Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Cáncer con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por lo material, las finanzas, trabajo, dinero, economía, viajes, la familia, vamos a saberlo todo, gracias al tarot y a nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes y 110 cartas para saber lo que desea decirte esta persona especial que tú amas, palabra por palabra, con frases tan exactas que os van a sorprender, porque algún día comprobaréis que era totalmente cierto. Puede que estés pensando en alguien, Cáncer, que sea tu alma, tu llama gemela, un ex, una pareja, una relación a distancia, un amor platónico. Vamos a saber qué sucede entre vosotros dos y cómo lograr esta unión a través de nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, que tienen 127 cartas y que se basan en el tarot, con muchos consejos concretos para vosotros, porque la felicidad existe, es una actitud y también compartiendo con la pareja y con el mundo. Cáncer, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar estas primeras iniciales para vosotros y quiero que visualicéis a la persona que amáis, porque entregáis esta energía cada vez que yo hago las lecturas. Yo os leo mucho, amigos, y sé todo lo que queréis conseguir o tal vez algunos a una nueva persona. Vosotros decidís vuestro destino. Cáncer, ¿quién es esta persona que está pensando tanto en ti? Sí, Cáncer, Cáncer, ¿quién es este admirador, admiradora? Puede que esté en secreto. Cáncer, estas son para vosotros. Y la G, que para mí siempre me recuerda, gracias por haberte conocido. La H, tantos tiempos hemos estado juntos tú y yo. Recuerda muchas horas de conversación que tú has tenido con él a través de los WhatsApp o cara a cara. La V, vamos a triunfar, caballero de pentáculos, 6, 7 de bastos, la victoria es nuestra, nuestro enlace. Mi amor, mi esposa o mi amado, estás conmigo. La W y la B, como una emperatriz a punto de parir. Algunos podréis tener niños muy pequeñitos o familiares a los que cuidáis mucho con esta energía de bebé. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros el número de vuestra semana que yo quiero que vuestros guías, ángeles, arcángeles, ancestros os den. Cáncer, Cáncer en el amor y este número para vosotros esta semana va a ser este, el 5. Un número que a mí me gusta muchísimo. Ha sido preferido cuando yo era pequeña, amigos, porque tiene un sentimentalismo algo especial. Es el guía espiritual arcano mayor del tarot con el Papa y hablándome de un matrimonio. También de cambios para vosotros que van a ser muy positivos. Coge toda vuestra fuerza, apoyaos en personas que os quieran mucho porque llega algo muy definitivo para vosotros. Y alguien nos está lanzando mensajes desde arriba y apoyándoos en la tierra con una energía muy masculina para garantizaros felicidad y mucha paz. El 5 puede que algunos hayáis nacido un día 5 o que sea importante. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes. Os amo mucho, amigos, y me encanta recibirlos. Es lo que más me gusta. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y os doy las gracias de corazón por estar aquí. Porque sería imposible hacer una lectura sin vosotros. Y porque siempre estáis depositando una energía maravillosa y preciosa. A los que me seguís desde el primer día, a los que habéis llegado, a todos os recuerdo y llevo vuestros nics e historias en mi corazón. Comienzo cáncer, invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles. Para vosotros cáncer, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Algunos vais a hacer muchos viajes próximamente con este 5. Cambios de domicilio, trabajos, hay aventuras, muchas sorpresas. Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en el amor? En esta semana, soy la luna llena. Vosotros sois la luna, la alta sacerdotisa en el tarot. Y comenzamos con esta carta tan hermosa, el agua, el subconsciente y los sueños. Vais a empezar a hacer rituales con la luna llena para dejar atrás todos aquellos procesos, situaciones, personas que ya no deseéis que estén en vuestra vida. Y con la luna nueva, mirad ese calendario, os apoyaréis en los deseos que sí queréis que se concreten en este presente y futuro. La luna y este influjo de cáncer tienen mucha fuerza para hacer nuestros sueños reales. Hay alguien que piensa en ti en estas noches, que sueña contigo y dejaos guiar por la alta sacerdotisa, porque los sueños sí se cumplen. La luna llena con vosotros. Comenzando esta lectura hermosa. Cáncer, coged una vela que sea blanca, apuntad vuestro nombre desde arriba abajo y encendedla en estos ciclos de la luna. Y la dejaréis con vuestro deseo. Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en el amor en esta semana? De abril y próximos tres meses. Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en el amor? Tú sabes intuitivamente que hay alguien que te ama. Cáncer, y esta carta, amigos, pasión. Quiero regresar contigo. Hay alguien que está pensando con ese caballero de bastos que es sagitario en llegar a por ti. Y tiene algunos sueños que pueden ser muy húmedos entre tú y él o ella. Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en el amor en esta semana? Llamas gemelas. Amigos, cuando he comenzado la lectura teníamos un número cinco. Es el papa, es un intermediario entre el cielo y la tierra para darnos mensajes. Algunos de vosotros habéis pisado una iglesia o tenéis en vuestra casa. Puede ser algún crucifijo, alguna estampa de un santo. Creéis en los ángeles y arcángeles porque las llamas gemelas están aquí. Vosotros habéis pedido una intervención divina. Vuestra persona tiene mucha pasión porque las almas y llamas gemelas cuando nos conocemos tenemos una atracción física, pero va mucho más allá. Es la unión de nuestras almas en dos cuerpos cuando llegamos a la tierra. Amor mío, voy a venir a buscarte, a escuchar de nuevo tu corazón, porque cuando esta persona te conoció la primera vez cáncer se enamoró de ti, le atrajiste muchísimo como un imán y no ha dejado de pensar en ti jamás con las llamas gemelas y esta carta de la luna. Os soñáis de una manera impresionante que casi os podéis rozar entre vosotros. Viene a por ti con noticias, mensajes y viajes, como yo ya intuía en este número 5, Sagitario en el Caballero de Bastos. Los que estéis aquí sabéis lo que significa ya una llama gemela porque habéis escuchado muchas lecturas, lo sabéis de propia experiencia y habéis encontrado información a través de internet. Las llamas erais dos almas, pero vosotros decidisteis hacer un pacto álmico para regresar a la tierra una y otra vez y estar juntos. Os encontrasteis, algunos de vosotros lo hicisteis de tarde, de noche o madrugada y nunca dejáis de pensar en él, sobre todo por la noche. Pareciese que durante el día cuando estáis trabajando con la familia estáis mucho mejor, no tan pendientes, pero por la noche se abre una vía de comunicación entre tú y la persona que amas. Vais a estar juntos con esta carta porque Dios no creo que nos enviase este mundo para estar solos y no compartir nuestro amor o ascensión con nuestra llama gemela. Está aquí presente y la voy a dejar como una hermosa mariposa nebulosa que es una imagen real. Amigos, y yo las interpreto en las energías y las almas con muchos colores, energías vibrantes como sois vosotros. Cáncer, una lectura bellísima. ¿Qué más? Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? ¿Qué más está sintiendo esta persona especial por ti? Cuatro de bastos, ha saltado casi fuera de la mesa. Va a haber un reencuentro, pero mucho más que esto, una boda, un matrimonio, hay algo sagrado, una vinculación en vosotros. Vosotros, aquellos poderes, personas, ángeles a los que les habéis pedido tanta ayuda están aquí para bendeciros, porque el cuatro de bastos me habla de las llamas gemelas. Estoy colocando las cartas de una forma que hacen una especie de cruz amigos y lo he hecho intuitivamente, porque necesitaba colocar las cartas para que vosotros lo viéseis. Vais a estar vosotros dos casándoos con anillos en los dedos, celebrando con grandes victorias, alzando vuestros brazos y cabezas con mucho arroz. Pueden ser flores, ramos que alguien os regale con vuestros familiares, porque es hora de que nuestro amor también sea muy real en la tierra y de que brindemos por ello. Con copas de champán y mucha alegría, esta es la fiesta del cuatro de bastos y de las llamas gemelas. Hay una persona que te ama tremendamente, cáncer, que está en tu vida o que va a regresar con esta carta, porque os llega un tiempo divino para vosotros. Y voy a sacar una carta más, aunque no la necesito amigos, porque ya sé que estáis pensando todo el tiempo en cómo se va a acercar él o ella. Cáncer, ¿qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? Cáncer y esta carta me habla de las almas y llamas gemelas y también de vuestros sueños que estaban en la luna llena, malas influencias en la base de la baraja. Puede que haya personas cáncer que no desearían tanto tu bienestar, que puedan ser parte de un entorno tóxico, alguien que haya llevado a tu alma, a tu llama gemela, por caminos que pueden ser un tanto sofocantes o adictivos. Yo no quiero que perdáis de rumbo lo que tenéis en vuestro destino, porque ya lo sois, no se puede deshacer ni mágicamente lo que es una llama gemela. Si hay alguien que está en tu entorno y tú conoces, puede ser amigo, un familiar, quiero que te separes de estas personas y tú te encamines hacia lo que quieres, porque tu yin y tu yang, tus sueños están presentes para decirte que tú eres la contraparte de esta persona y yo desde los cielos amor todavía sigo sujetándote como esta energía masculina tirando de ti para que no pierdas el peso y no me cuesta llevarte a cuesta sobre mí porque eres mi alma. El yin y el yang, tened este símbolo cerca hasta dibujadlo, lo digo intuitivamente para vosotros. Escribe tus sueños, cuáles son cáncer, representas la alta sacerdotisa, los sueños más puramente intrínsecos, llenos de amor. También el as de copas, qué sueños has tenido con esta persona tan hermosos que se van a completar y ser reales para ti. Coge un cuaderno, pon en tu tapa cuaderno de mis sueños cumplidos y empieza a apuntarlos cada mañana que te levantes. Si os cuesta recordar vuestros sueños, escribidmelo en comentarios y os diré qué debéis de hacer, porque aquí está tu persona y tú comunicándoos desde el subconsciente, la cuarta dimensión, que son los sueños. Aries voy a colocar en este 4 de bastos, una lectura muy hermosa para vosotros y con grandes señales como es la luna. Cáncer, voy a preguntar qué es lo que quiere deciros esta persona tan especial, cáncer, que sueña más contigo, cáncer, qué energía, cáncer, qué es lo que quiere decirle esta persona, cáncer, estas cartas sincronicidades, indivisible, me siento como tú y soy tu caballero de copas y vengo a entregarte rosas. Muchos mensajes. Hay días en que me pesa el cuerpo, es como si pudiese sentir tu dolor físicamente, es vuestra contraparte. Hay una fotografía donde hay dos cuerpos que se unen y no solamente de una manera apasional, sino vosotros sentís si él o ella están tristes, están alegres y a través de vuestros sueños estáis teniendo información de cómo se encuentra esta persona. No puedo separarme de ti, soy la misma alma en otro cuerpo. Ego, sé que podría llamarte y tú me responderías, pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. Cinco de bastos con Leo, algunas veces esta persona trata de llevar la razón, se ha enfrentado a ti u a otros, hay más conquistadores que vienen a por ti y es alguien que ha podido ser tozudo en vuestra relación y que ha tenido tiempo para despertar por él o por ella misma. Hay que dejar este ego y sobre todo cuando queremos amar. Tener buena autoestima es bueno, positivo, pero no ego. Mercurio, caballero de copas, piscis, pronto recibirás un mensaje mío. Te amo, como ese cuatro de bastos. Algunos os casasteis o habéis tenido una relación muy comprometida con la persona que amáis, hasta alguna vez con un anillo puesto de compromiso. Sincronicidad. Tu nombre, apellidos, está siguiéndome por todas partes. En internet y en la radio escucho canciones que me recuerdan a ti y tú haces lo mismo, Cáncer. ¿Cuál es vuestra canción preferida y qué bailaríais el día de vuestra boda con esta celebración en el cuatro de bastos? Porque esta alegría tu persona la siente cada vez que recuerda una canción que tú pudiste enviarle alguna vez. Y ves su nombre, apellidos, porque sucede cuando somos almas y llamas gemelas. No hay sucesos que sean casuales, sino que se sincronizan. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más a modo de consejo o qué más nos quiere decir esta persona. Y a colocar a Leo en el cinco de bastos, piscis, en el caballero de copas amoroso. Van dando con su caballo para darte estos mensajes que tú esperas. Cáncer. Cáncer. Muchas cartas, amigos. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? Puede ser un consejo o que nos desea decir tu persona. Cáncer. Y lo que voy a hacer es extender la baraja y sacar una carta intuitivamente para vosotros. Cáncer en el amor, esta persona y tú, ¿qué vais a hacer para estar unidos con estas llamas gemelas tan hermosas? Cáncer. Cáncer. Y esta carta para vosotros va a ser esta. Amigos, ¿qué carta más fabulosa podría salir para vosotros? Porque tengo un rey de pentáculos. Está hablándome de Tauro. Un signo muy material. Es alguien que ha trabajado mucho en sus finanzas, que le gusta tocar el dinero o sus posiciones, casas, inversiones, que ha podido tener alguna familia. O tú puedes ser la mía, amor mío, porque me siento solo en este gran imperio. Una gran silla y espacio y un gran atardecer rojo en el que tú no estás. Pero yo te invito a mi fiesta, con esta celebración, me he puesto una pajarita para ti y también a mi vida. A que conformes mi hogar conmigo y que pongamos otro asiento para ti, para mi reina, para mi emperatriz. Porque yo te estoy mirando con este ojo de la tercera intuición y de la Santísima Trinidad que conforma este triángulo. Y me he vestido tan elegante porque podría casarme contigo, llevar este traje de novio y te miro frente a mi pentáculo donde representamos nosotros dos las almas que fuimos en otros tiempos y en el universo. Yo tengo aquí todos tus mensajes. ¿Lo ves? Tu corazón, también las llamadas, las estrellas fugaces que están presentes en nosotros para que cumplamos estos sueños donde tú vas a empezar a escribirlos. Voy a ser tu benefactor, tu protector, tu marido, tu amante, todo lo que tú quieras tener con este gran rey. Y voy a abrirte las puertas de nuestro hogar para que tú hagas lo que desees. Vas a hacer grandes cambios en tu vida con ese 5, a casarte con alguien que tú amas muchísimo con este rey y donde no os va a faltar de nada, ni comida, algo económico. Vais a seguir progresando los dos juntos como almas. Con las llamas gemelas y con los cielos que van a rebotar en estos cristales encendidos de la pasión que vais a tener. Amigos, una carta maravillosa para vosotros hasta en los negocios. Emprended aquellos cambios que sean importantes y dejaos llevar por el rey de pentáculos que siempre haga saja y abre sus brazos no sólo para amarte sino para darte todo aquello que tú necesitas. Hermosísimo. Aquí está esa persona con una energía muy masculina. Tu caballero de pentáculos. Caballero de espadas. Cáncer, una lectura enorme y tremenda para vosotros. Te está mirando. Voy a dejar aquí el rey de pentáculos con Tauro. Puede que tengáis alguno de estos signos. Caballero de pentáculos y caballero de espadas. Hay alguien que llega hacia ti con mucha inmensidad y prisa que quiere darse. Porque, amor, yo soy géminis con este caballero de espadas y estoy arrasando todo a mi paso. Cruzando valles, montañas, praderas, aplastándolo todo porque ya no me importa lo que tuve en otros tiempos. Tengo que descartar antiguos amigos o familiares, personas que no me hagan crecer y yo quiero que vuelvas a formar un hogar conmigo. Alguna vez tú y yo fuimos dos. Es lo que yo he puesto en mi casa para que me recuerdes a mí también y que tú entres por esta puerta y yo te alce en brazos como mi mujer y mi esposa con un gran ramo de flores. Pues vistámonos de novios y seamos felices. No voy a llegar a paso de tortuga porque tengo un dragón en mi interior y mucho fuego al explotar los cielos anaranjados y con pasión del rey de pentáculos porque quiero llegar cuanto antes para estar contigo. Estos viajes, fundación de un hogar, para muchos va a ser algo nuevo, distinto y os vais a reencontrar en un sitio, tal vez, donde os visteis la primera vez. Caballero de pentáculos, así estoy llegando por ti, amor. Soy Virgo, tengo la influencia de Leo, también unos cielos que son radiantes, que están encendidos porque sigo mirándote y voy a ofrecerte todo el mundo material. No va a faltarte de nada y voy a ayudarte en tus emprendimientos, objetivos, a que sigas estudiando, creciendo. Quiero que compartas los sueños, no solamente los que tienes por la noche, sino los que tú crees que puedes conseguir o te gustaría a ti, cariño mío, porque yo voy a ayudarte y voy, como he estado haciendo durante tanto tiempo, he dejado crecer mi barba, he sido más maduro y más sabio y nunca me he olvidado de ti. Somos almas, llamas gemelas, dos y dos corazones tengo yo en mi toras, sintiendo el pálpito de tu pecho como cuando lo atravieso con mis manos en esa carta de pasión. Viene alguien por ti cáncer, extrovertido, jovial, muy divertido, es una persona sensata que le gusta trabajar muchísimo y que recuerda cada instante que ha tenido contigo y en este hogar, porque nuestra casa, no importa amor mío, dónde esté, ni en qué país, ni en lugar, o si está construida de madera o de cemento, de hormigón, tú eres mi hogar y yo levantaré mis piernas y lo llevaré a donde tú estés. Entonces, mirad, porque es un hogar móvil, una montaña que se mueve tanto como la fe y alguien llega por ti y vais a tener una enorme reconciliación cáncer, una lectura muy amorosa y enorme para vosotros. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados y cuál es esta historia de amor tan hermosa entre vosotros. Voy a colocar Virgo en este caballero de pentáculos y Géminis en este hermoso caballero de espadas. Muchas monedas para vosotros, hay triunfos, éxitos, sé que os habéis empeñado en conseguir algo con tantas monedas y queréis que sea material, no solamente estar en unión con esta persona, sino puede ser un proyecto, una meta que vosotros creáis que sí es alcanzable. Entonces seguiréis a paso firme, levantaos con la gran firmeza e impulso del caballero de espadas porque vais a obtener todo el éxito por mucho que os cueste, puede ser tres meses, seis meses, pero está aquí cumpliéndose con el sol dorado y este caballero. Amigos, mirad cómo brillan todos los cielos para vosotros de muchos colores. Gracias por estar en esta lectura, Cáncer, os quiero mucho. Decidme en comentarios en qué os sentís identificados y cuál es esta historia enorme de amor entre vosotros. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme si estáis viendo el número 5 o que lo contenga. Hay muchas ideas creativas, fuerza en vuestro interior y yo sé que podéis conseguirlo. Sobre todo, Cáncer, confía en lo que estás sintiendo con la luna llena, tú eres el cangrejito, los sentimientos, sabes moverte muy bien entre la tierra, configurando lo que deseas, pero también en el agua. ¿Tienes algún tipo de poder psíquico con estas cartas y este tercer ojo? Confía sobre todo en lo que sientes y sigue hacia adelante. Gracias a todos, Cáncer, feliz semana, besos, bendiciones a todos y nos veremos en la siguiente lectura. Os quiero, amigos.